El máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia es el COMPES. En su reunión de esta semana, aprobó la implementación de un sistema para rastrear contrabando y los recursos para una acción integral del Estado y así prevenir el embarazo en la adolescencia. En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre los 15 y 19 años está embarazada o ha sido madre. Estos casos corresponden al 19.5% de dicha población, una cifra que el gobierno se ha propuesto disminuir por lo menos al 15% en el año 2015. En Colombia las cifras no son alentadoras. Una de cada cinco adolescentes está o estaba embarazada. El 64% de los embarazados adolescentes no son planeados. El 50% de los jóvenes que abandonan sus estudios argumentan que fue por haber quedado embarazados. Esto evidencia que es uno de los problemas sociales más graves que tiene el país. Es por esta razón que se requiere un trabajo conjunto de los ministerios, entidades, gobernaciones, alcaldías y la sociedad civil. Para tal fin, entidades del orden nacional como los ministerios de Educación, Cultura, Defensa y de las TICS, Bienestar Familiar, el SENA, entre otras, adelantarán inversiones por 246 mil millones de pesos para financiar acciones de fortalecimiento institucional, desarrollo humano, así como de salud sexual y reproductiva. Por otra parte, y ante la necesidad de fortalecer la acción estatal en el combate al contrabando, la evasión fiscal y la falsificación de licores, vinos, aperitivos y cerveza, así como de cigarrillos y tabaco elaborado, el COMPES dio su visto bueno a la implementación del Sistema Único Nacional de Información y Rastreo, SUNIR. Tractomulas de diferentes compañías que han sido transformadas en caletas ambulantes que sirven como mecanismo logístico para la distribución de todo tipo de ilícitos. Uno de los principales son licores y cigarrillos y venía una discusión desde ya más de un año con los gobernadores y se gestionó un esquema de señalización y rastreo para que todos los colombianos, los tenderos, los distribuidores puedan conocer qué producto es legal, qué producto es original y qué producto ha pagado impuestos. El SUNIR, creado por el Plan Nacional de Desarrollo, permitirá obtener toda la información correspondiente a la importación, producción, distribución, consumo y exportación de los bienes sujetos al impuesto al consumo.